A toda la comunidad centroamericana y mexicana en sus celebraciones de fiestas patrias, es para mí un honor representar a Happy Tour y mandarles un cordial saludo y desearles muchos éxitos y que la comunidad siga progresando. Happy Tour siempre está a sus órdenes. Felicitaciones a los organizadores del corredor, emprender nuevas iniciativas para nuevos negocios y realmente es motivo de apoyarlos. También un saludo especial a la alcaldía.com por ser parte de todos estos eventos y también estar participando en los eventos comunitarios.